Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti la cambia Prende una vela, rezale a Dios Y dale gracias que tenemos ese lindo En el corazón tiene el corazón Y el corazón tiene el corazón Y el corazón de la cabeza Y el corazón tiene el corazón Y tu tienes que ir a la cabeza Y yo creo que es en el corazón Y te dos son muy bien, muy bien Hemos acá en el corazón Hay un corazón en el corazón ¿Es que hay un corazón? No, 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 no hay No, no, no. Sí, sí. El grunto es una familia, la plaza está muy bien. ¡Suscríbete! 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 Subtrah delta en la para y declesiñoção yнуresantes, hasta la cámara y vale la cámara. ¡Suscríbete! ¡En sitios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que se hace? ¡Liz es en noción! ¡Una vez! ¡Poségué! ¡Poségué! ¿Y qué, ya también le voy a ir? ¡No, ya está blzé! ¡Blzégué! 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 ¡I se está en polo, la pared, la pared, ¡pává! ¡Una vez! ¡Blzégué! ¡Belzégué! ¡Belzégué! ¡Bolzégué! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!